Es preciosa. Cristina. ¿Qué quieres? Ven, ven. Toma, dale esta fotografía a Paloma de mi parte. Y dile que se haga otra igual para mí. Andá, dásela ahora mismo. Que de parte de Arturo, que tomes. Me ha dicho que te hagas tu otra foto y que se la des. Bueno. Está enamorada de ti como un becerro. ¿Preparada? Sonríe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!